Ya me va a verte, tú quieres conocerme y yo conocerte Ya me va a verte, tú quieres conocerme y yo conocerte Bailando sexy Dembo, dembo, a ella le encantan como le hago y le doy Dembo, dembo, bailando sexy Dembo, dembo, a ella le encantan como le hago y le doy Dembo, dembo, yo le uso más Esto estoy de piña pa' la niña, la friña, recuerde que te quina Cada paso baila a verte rápida, yo tengo la crema pa' tu chiquita Dembo, pony, que no te es pony, repartiendo belleza en el lobby Este vio es tuyo, tú sabes que es un pony, yo soy el caballo de Troya que controla el lobby Dembo, dembo, a ella le encantan como le hago y le doy Dembo, dembo, bailando sexy Dembo, dembo, a ella le encantan como le hago y le doy Dembo, dembo, a ella le encantan como le hago y le doy Quiero un pulgazo, viste, yo te llamé y te bendiste, por la mía corriste, te fui a buscar y tú te fuiste, por mi te derrite, ahora me llamo pa' que le hiciste. Bailándose sin ledo, ledo, a ella le encanta como le hago y le doy, ledo, ledo, bailándose sin ledo, ledo, a ella le encanta como le hago y le doy, ledo. El plan B con DJ Joe, DJ Joe con el plan B. El plan B con DJ Joe, DJ Joe con el plan B. El plan B con DJ Joe. El plan B. El plan B. El plan B con DJ Joe. El plan B. ¡Mira qué tiempo es de tu nalga! Ponle que te voy, DJ Yo, ella quiere Que yo me la lleve, que la traje deje Míralo otra vez, para ver si ella se enrede Que yo me la lleve, que la sandungueje Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que bailes Pa' que te sueltes y no bailes sola Te lo tiro pa' que sueltes Pa' que tú veas que yo voy a toa Yo la conocí y conmigo se va a quitar Solo le mire en sus ojos, tu carita de bella Me sigue mirando y no lo puedo evitarlo Conquité yo esa arena, el nariz con la mamá bella, ve Si sigo sepando, soy capaz de cualquier cosa Por un beso de esa boca, si besarlo lo vacía que Muchas cosas lindas te diría en el oído Pero más cositas lindas te diría por tu mirada El brillo de tus ojos se apodera de mi cuerpo Ya se rosa de la piel, se apodera de mi cuerpo Ya se rosa de la piel, se apodera de mi cuerpo Ya yo la conocí y conmigo se va a quitar Solo le mire tus ojos, tu carita de bella Desde que en la disco mami yo te vi Desde que te vi me gustaste a mí Me miraste sexy y sonreí Te invito a la barra y te conocí Desde que en la disco mami yo te vi Desde que te vi me gustaste a mí Tú te pones fácil, me pongo fácil Después de todo esto nos vamos por ahí Te lo tiro pa' que baile Pa' que te suelte que no baile sola Te lo tiro pa' que suelte Pa' que tú veas que yo voy a toa Te lo tiro pa' que baile Pa' que te suelte que no baile sola Te lo tiro pa' que suelte ¡Saviero DJ! Si tú quieres Mambo Felina Toma Mambo Felina Esto es Mambo Felina Vamos al Mambo Felina Tu cuerpo es tan improvisante Yo me llevo a mirarte a lo grande Ya soy loco que acabo por parte Y bailamos toda la noche Suelina Tu cuerpo es tan improvisante Yo me llevo a mirarte a lo grande Mi primera abuelina Se parece a Muelina Le encanta a los bañecinas Ella es tremenda asesina Cuando me veste canina Como roca de fila Le gusta la gasolina Le dicen la bambina Mi segunda felina Se llama Catusca En la cama es bruca Pero no es buduca El bari la busca Pa' que ella se luzca El es suco duca Dame la seduca Oye Felina Ya llegó tu gato Tu felino santo Ya lo va a tomar Yo Oye Felina Ya llegó tu gato Tu felino santo Ya lo va a tomar Yo Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia Le dedico esta canción Yo Tú no querías reggaetón Hasta a mi copia Le dedico esta canción Tú quieres mambo pelina Tojo mambo pelina Esto es mambo pelina Esto es mambo pelina Vamos al mambo pelina Y a tu pirata con la mía Danza haciéndose Tu pelo santo Con mi piel Y sofocándose Y en la noche Me imagino devorándote Atrapándote Provocándote Y a tu pirata con la mía Danza haciéndose Tu pelo santo Con mi piel Y sofocándose Y en la noche Me imagino devorándote Atrapándote Provocándote Baila morena Baila morena Baila morena Perreo pa' los nenes Perreo pa' las nenas Baila morena Baila morena Baila morena Dale morena Vamonos a fuego Me imagino devorándote Yo soy tu tante mami Para mi lunática Dale morena Que tu bares que te contiga Carrile mi ane los tuyo Tu sino vital Pa' que volteaste con lo anormales Te estas buscando Que Moreno te acorares Y ya tu sabes Dale Dale morena Tira un canjote Dale moreno Que nos fuimos a fugote Te he mucho con cañetoso Tapote De bambino De a fuego Dale morena Que el sudor se te note Dale moreno que nos fuimos a Fuegote. ¡Gótela que seguille a Cocorote! A donde lo pillemos nos vamos a Fuegote. Baila Morena, Baila Morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila Morena, Baila Morena. Dale Morena, vámonos a Fuegote. Baila Morena, Baila Morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila Morena, Baila Morena. Dale Moreno que nos fuimos a Fuegote. Apreta, 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 apreta Perreando te toa, perreando te toa Apreta, 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 apreta Perreando te toa, perreando te toa Me pones en terror, cuando bailas así Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Es claro que quiero azotarte yo Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Es claro que quiero azotarte yo Es cierto sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir Es claro que quiero perrearte Perrearte, apreta, 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 apreta Perrearte, apreta, 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 apreta Me pones mal a mí, no lo puedo resistir Es claro que quiero azotarte yo Es cierto sentir, me pones mal a mí, no lo puedo resistir Verrearte, apreta, 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 apreta Los dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas. Los dos bailando y sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas. El DJ plays a favorite song, a body shaking, head to toe. I like how you're moving, don't stop while you're grooving, slow, slow. When the beat drops, let your feet fly, let the fight all night, yeah, wow, that's right, no. Me sorprende señora que sea tan devastadora, cuando su cuerpo me rosa, usted se ve encantadora. No tenga demora, aúlla mi moda, yo soy la presa que su cuerpo devora. Despacio, vamos a ser lo sencillo, con este swing en la esquina, te envío. Te rompo un beso y me acusas, te pillo, te gusta verdad, por eso yo sigo. Los dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas. Los dos bailando, sudando, soñando despierta, tu cuerpo tocando, ay no te vayas. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Lo que yo quiero es besarte, papi te lo juro, te me acercas y late mi corazón. Si lo que quieres es pegarte, yo no tengo problema en acercarme y bailarte. Este reggaetón que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama digo mira na, 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 porque yo soy la que mando, soy la que decide cuando vamos al mambo. Y tú lo sabes, el ritmo me está llevando, mientras más te pegas más te voy azotando y eso está bien. A mí no me importa lo que muchos digan, si muevo mi cintura de abajo para arriba, si soy de barrio o tal vez soy una chica fina. Si en la discoteca te me pegas y te animas a ver que los dos tengamos que sudar, que bailemos al ritmo del track, que me haga fuerte suspirar. Pero pa' la cama digo mira na, na, na. Yo quiero bailar, tú quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, quieres sudar y pegarte a mí, el cuerpo rosado. Yo te digo si, tú me puedes provocar, eso no quiere decir que pa' la cama voy. Quiero bailar, deseo bufum bufum gal, mi corazón puede hacer bufum bufum gal. Mosee chuju abdicuzum suzum gal, suéltate más sin pensar. Quiero bailar, deseo bufum bufum gal, mi corazón puede hacer bufum bufum gal. Tu voy a suit me abdicuzum mosee brum gal, chuju abdicuzum suzum gal, suéltate más sin pensar. Quiero bailar, deseo bufum gal, mi corazón puede hacer bufum bufum gal, suéltate más sin pensar. Quiero bailar, deseo bufum gal, mi corazón puede hacer bufum bufum gal, mi corazón puede hacer bufum bufum gal. Tu voy a suit me abdicuzum mosee brum gal, chuju abdicuzum suzum gal, suéltate más sin pensar. Ella solo quiere gozar, con un macho bailar, nena yo sé, ya que hay solo déjate en el mundo, porque lo que tengo yo pa' ti, es pa' que te dure a ti toda la noche. Quiero bailar, deseo bufum gal, mi corazón puede hacer bufum bufum gal, suéltate más sin pensar. Quiero bailar, deseo bufum gal, mi corazón puede hacer bufum bufum gal, tu voy a suit me abdicuzum mosee brum gal, chuju abdicuzum suzum gal. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. Mami te llamo callao, pa' ti siempre activao, te busco en la noche y te llevo pa' todos lados. Te hago cosas que tu nunca, nunca has explorao, por eso tu te sientes bien a fuego aquí a mi lado. No te toco algar, deseo ni mal acostumbrado, tu cuerpo junto al millo siempre ha caramelao. Tu boca me besa, me estoy bien virao, siéntate que no vas pa' ningún lado. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre, solamente el cangri que cuando tu llamas te responde. Agarala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar que va a toa. Pega la sotala, agarala que ya va a toa. Agarala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar que va a toa. Pega la sotala, agarala que ya va a toa. ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Con la vista te vas buscando ¿Qué estás pasando? Aprovecha el son de mi mambo Esto no es un tambo, si ella se activa vendrá el encarón Con darle un trago, tú le te odias por Ahora todos van a sentirse mejor Música y alcohol, loco que lo dice el trebol Légala, dótala, sin miedo que no hace nada Mírala, mírala, si se ríe, le gusta Yo le doy, tú le das por delante y por detrás Ella va a toa, agárrala, pega la sotala Pégala, sacala a bailar que va a toa Pégala, sotala, agárrala que ella va a toa Agárrala, pega la sotala, pega la sotala Pégala, sacala a bailar que va a toa Pégala, sotala, agárrala que ella va a toa Ella está fuerte y nada va a picar que yo la toque Yo le doy, tú mamita, no te equivoques Se pasó por el audio y no ahorita lo sé A preocuparle loco si te saco un soca Por el 5 o yo, 5 o yo, nadie Que te baile, que te azote, que te guay Agárrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar que va a toa Pégala, sotala, agárrala que ella va a toa Agárrala, pega la sotala, pega la sotala, pega la sotala, sacala a bailar que va a toa Pégala, sotala, agárrala que ella va a toa Me siento súper bien Motivado y listo para dar la onda Pa' regata cae bien Pa' vacilar con mi corito que es la puta Viendo el grupo al cien Botando humo con mi guille, con mi escolta Detenerme a ti, me quie Ando blindado, filoteado y con mi torta Se activaron los anormales Vamos esperando que uno se respale Al que se tire no respare y dale Llego ni miro y que se respale Se activaron los anormales Vamos esperando que uno se respale Al que se tire no respare y dale Suena lo Yankee Se activaron mis tropas La corta majestuosa Con la boca culprosa Activa el de la disco con el Uno, dos, tres, tres El tiempo es testigo que yo he sido el maquíe Filmen por favor lo mire Como el canje a mí me describe Porque hasta la tauro me quiere filmar con mi cadive La leona se pone peligrosa Pero no descanse en la zona Y hasta acá ya le voy a penetrar Uno, dos, tres Se activaron los anormales Vamos esperando que uno se respale Al que se tire no respare y dale Al que se tire no respare y dale Llego ni miro y que se respale Se activaron los anormales Vamos esperando que uno se respale Al que se tire no respare y dale Suena lo Yankee Exaternita No encuentro no es algo casual Para mí es un poco ilógico En mi vida un acto histórico Tú me has llevado a viajar Eres mi amor platónico Y viaja hasta aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Debo tomarme algo energético No quiero que se caiga este momento mágico Por eso me pongo romántico Sin nada 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 Te miraré Porque yo Mirándote a la cara me das cuenta que me muero Cuando canté Como yo Te sueñé cada noche que me desvelaba Mami sin tu calor Pero no Tire mis sueños en el suelo y nunca casi muero Te encontré Te encontré Te encontré Te besaré Hasta sentirme tuyo Te inventaré Un mundo para los dos Te abrazaré Y sentirás mi calor Haremos sexo con Roma Es más ser entre tú y yo Te besaré Hasta sentirme tuyo Te inventaré Un mundo para los dos Te abrazaré Y sentirás mi calor Haremos sexo con Roma Esto es ser entre tú y yo Bailemos tú y yo Zundada 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 Llegaron los esmerales, por más que trates aquí no te sale, yo lo que traigo es la taranana, el como un bocino en patagana, es fácil en mi carchanchanana, con los ni tú tú los otros mamá, para todas las chorijas en los tuyos, para los maldientes en las prisiones, Dice mi teletrazón, batería reggaeton, que los demás lo pone Calderón, dice mi teletrazón, batería reggaeton, que los demás lo pone Calderón, oye, con Calderón, la Vallarte, con los ni tú, mi novia, es un secreto de tu mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía, Es un secreto de tu mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía Era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento, de una palabra, de un encuentro, de una noche, de un intento, tranquilito confiando en lo que creo, tu mente me llama, me llama y yo le contesto, mi mente despenso, con el deseo la alimento, yo sé que estamos cerca de que pase el suceso, de una historia, de un recuerdo, Es un secreto de tu mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía Sabes que naciste pa' mí, tú eres mi gusto, mi flow, lo mismo te pasa a ti, cuando estás cerquita de mí, el deseo es tanto que quepa por dentro, sin decir nada, haciéndolo lento, mientras me deleito, aprovecho el momento, mami, mami. Es un secreto de tu mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía Es un secreto de tu mirada y la mía, un resentimiento, como un ángel que me decía Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, 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 a ti Y es que mi cama huele a ti, a mi cama huele a ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Y es que mi cama huele a ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Cierro los ojos y pienso en ti, a tu perfume de miel, a ti Mira tu aliento, yo que trato de olvidarte, de mi mente no puedo arrancarte. Es imposible olvidar para esto que siento, que si no quiero regresar a tu amor, pero yo estoy que encuentro, entiéndeme. Ay mami, ¿por qué me sucedes pa' mi? Todo mi gente extraña, mi cama huele a ti. Ay mami, ¿por qué me sucedes pa' mi? Todo mi gente extraña, mi cama huele a ti. Lex Sader DJ Si te gustó el video, suscríbete y dale like al canal de Lex Sader DJ.